¡Vamos! 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 ¿Cómo se van a ver las heridas? ¿Qué ha pasado? Una piedra. ¿Una piedra? Una piedra, bueno. ¿Porque estabais evitando el paso de los agricultores? Claro, no queremos que pasen a la autovía, si no sería mucho más. Pero bueno. El guardia civil y los palos que se han llevado muchos compañeros los que estaban aquí. ¿Y en la cabeza? ¿Y que ha habido detenidos entonces? No, ningún detenido. ¿Y entonces los que han dado palos, los compañeros y demás? Bueno, los compañeros están aquí, siguen aquí, seguimos manifestándonos, seguimos con ganas de seguir manifestándonos. Y aquí el gobierno nos dice, bueno, tienen ellos instrucciones que no han comunicado, que tienen instrucciones de pararnos en seco. Pararnos en seco. No quieren ningún tractor en la calle, lo que hay que hacer es seguir con los tractores en la calle. ¿Y qué vais a hacer? ¿Vais a seguir? ¿Vais a intentar acceder a la autovía o qué? Si no nos dejan, vamos a seguir aquí puestos y que vengan turno tras turno, tras turno y aquí seguiremos. Que ello es su sueldo, pero nuestro sueldo está en el campo. Aquí es donde está nuestro sueldo, en el campo y por aquí es por donde tenemos que luchar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!